Natalia esperaba el amor en un parque y este llegó cuando se hacía tarde El cáncer de Horacio quedó en el pasado, su voz suena fuerte otra vez Las ganas de Caro no fueron en vano, si toda la vida sufrió por su hermano El vientre de Luisa espera una vida, su nombre pronto brillará Franco llegó como todo un extraño, se fue como ídolo en todos los barrios Germán escribió para siempre su nombre como goleador Álvaro y Pablo parecen hermanos, amados y odiados, maldito legado Iván es el rey de la fiesta, un amigo que siempre te va a hacer leal A Jaime las deudas no lo han asfixiado, Camila rompió el corazón de su amado Jonathan busca la paz en la música y Sebas le canta el amor Cecilia siente la nostalgia al ver sus hijos, dejar su hogar Y Nando combatió su enfermedad Son el origen y el final, no nos podemos ocultar de la belleza de los nombres Todos tenemos una luz que romperá la oscuridad y esa luz lleva tu nombre Julio está preso por sus obsesiones, Diego no pudo con sus adicciones El que nos da inspiración desde el cielo y Andrés al fin puede dormir Oscar Ampara, su padre Fernando, lo baña, lo afecta, le da sus cuidados Jorge le deja a Gabriela su eterna herencia de felicidad Pilar baila sola, sin pena y con gloria La sabiduría de Rafa se nota Miguel aceptó que le gustan los hombres y ahora es un tipo feliz Lorena se mira al espejo tranquila, sonríe y se dice Te quiero a sí misma, Laura no sale del puto gimnasio No acepta lo hermosa que es Felipe muerde la tristeza Si piensa en ella, que ya no está María es la luz del ancho mar Son el origen y el final, no nos podemos ocultar De la belleza de los nombres Todos tenemos una luz que romperá la oscuridad Y esa luz lleva a tu nombre Área... 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 ¡Gracias!